Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. La razón de este video es para darles a conocer que estoy abriendo mi canal llamado Ángel, en el cual hablaré sobre diversos temas como son efemérides, días en los que se tenga que hacer algo importante, y hubo eventos que vayan acercándose en nuestro día a día. Bueno, desde este canal, yo considero que el formato de video es una gran manera de llegar a la gente, con el cual puede ser un gran receptor de información, en el cual puede ser un gran transmisor de información. Bueno, espero que se les pasen muy bien. Solamente era para informarles sobre este tipo de canal que voy a hacer. Y bueno, espero sea de su agrado, la verdad. Espero pueda llegar de esa manera a ustedes, y que ustedes logren entenderme y aprender ambos de manera asincrónica. Espero que se estén pasando muy bien, espero que estén muy bien ustedes. Y bueno, nada, les mando mucho cariño y mucho amor. Y bueno, sería todo, nos vemos en el siguiente video, en el cual ya hablaré sobre algún tema de relevancia. Y bueno, espero estén muy bien, espero que lo vean. Y bueno, sería todo de mi parte, nada más.